Música ¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Soy Freehold Play Bienvenidos a mi canal, les traigo un gameplay de la beta de Gears of War 4 Una partida que jugué hoy por la tarde Y que creo que en el título del video le puse No se metan con los mexicanos Y es que bueno, este equipo previamente Aunque les ganábamos, estaba chingando la madre Con que los mexicanos apestábamos y demás Ya saben, Donald Trump ya tiene que ver con esto Que estén en contra con nosotros Pero bueno, me aventó una partida interesante Brillante, dije la voy a grabar Porque pues será otra vez Lo voy a humillar, ya los habíamos humillado una vez Y bueno, y venía esta Segunda ocasión, pero bueno, no voy a hablar tanto De la partida, vine a hablar más de lo que ha sido Hasta el momento me experiencian el Gears of War O Gears of War, como quieran decirle 4 la beta hasta este momento La verdad es que En la movilidad Sigo pensando que es una combinación Entre el 2 y el 3 Creo que el Judgement tenía muchísima más velocidad Pero este no me quejo La verdad me ha gustado bastante Lo que he visto Hay modificaciones en las armas La Hammer Boost no es tan fuerte como antes Bueno, creo que Aparte no lo uso tanto Pero no es tan fuerte como antes Era la Hammer La Lancer sigue normal La Nasher pues yo creo que sigue normal Y las armas que creo yo Han cambiado un poco El arco Bueno, la flecha en especial El radio de explosión Es un poco más amplio Así que bueno Hace un poco más de daño El Sniper que ahí estoy tomando En ese momento Pues sigue igual Realmente el Sniper no ha cambiado mucho Ven ahí Ahí estaba yo casi muriendo Pero no, ahí me la rifé Así que bueno El Sniper no ha cambiado nada Y el arma que No recuerdo como se llama Cabrón Este No recuerdo como se llama esta arma La amarilla que ahorita voy a agarrar En un momento más También hay mucha gente Que no la sabe utilizar Vean ese headshot Pum, vámonos a ellos Hay mucha gente que no la sabe utilizar Porque obviamente no hay un tutorial Como tal Previo a usarla Pero hay que dejar presionado El RT O gatillo derecho Como quieran llamarle Yo digo RT Porque así se llama El RT Del control del Ah no, es R1 Perdón, es R1 No, es RT Es RT Es RT que lo estoy viendo ahorita El RT hay que dejar presionado Para que la bolita que tira Pues vaya a una distancia más larga Ven, ahí estaba yo muriendo Estaba yo enojado Una muerte faltó Porque me maté con mi propia bomba Entonces me da vergüenza ponerla La verdad Sí que no la puse Pero bueno, ahí estaba la partida Ven, este güey me quería jalar Las ejecuciones están chidas No he hecho ninguna ejecución En cuanto haga una Pues espero estar grabando Para que se quede ahí Pero bueno Ahorita voy a agarrar el arma esta Que les comento Pero a mí me ha dejado fascinada La beta del Gears La verdad me ha gustado bastante Me ha gustado Ven, este güey me quería disparar Con la Lancer Pero no, se la peló Y ahí está Ahí está el arma que les digo Que no recuerdo cómo se llama Pero ahorita en edición Voy a poner el nombre Tienen que dejar apretado Para que viaje más Esa bolita que tira Y ahí ve Bueno, ahí estábamos ganando La partida ya Estábamos ganándole a estos gringos Que son un poco presumidos Espero que estén jugando La beta del Gears La verdad está bastante Bastante fregona A mí me ha gustado mucho Extrañaba usar a los A los demonios O monstruos Como quieran llamarle Ahora son Swarm Y bueno, la verdad es que Me fue bien en esta partida Ahí dejó un headshot Espero les haya gustado Dengan su like para más Y también por cierto Antes de irme Hablarle un poco acerca De las tarjetas Bueno, ahí está la partida Que ganamos y demás Quedé en primer lugar Del grupo Pero bueno Estas tarjetas Que están viendo en este momento En pantalla Bueno, es muy sencillo Mucha gente se pregunta Qué son o cómo se usan Te las dan después De cada partida Las puedes utilizar Pues, no sé Tienen diferentes tareas No sé cómo matar a 7 En una partida Matar Hacer 1000 puntos 1500, 2000 Y cuando cumples las tareas Te dan la experiencia Que dice la tarjeta Y bueno, ese es el gameplay De Gears of War 4 El día de hoy La beta Espero les haya gustado Dejen su like para más Y nos vemos la próxima camaradas Bye